8 de la mañana 36 minutos debate al día en esta edición de radio estudio 5 25 años de trabajo radial en huánuco hoy se inicia un encuentro importante de líderes políticos jóvenes y vamos a conversar con antony ramos vargas el expresidente fundador de la red nacional de juventud del perú también se encuentra eduard jiménez val de val de los mar él es de la red joven sur de la zona de vía el salvador san juan de miraflores y lorín en su condición también de presidente se trata del encuentro nacional de actores políticos 2013 ambos nuestra cordial bienvenida en esta mañana de noticias bueno antoni muy buenos días y bienvenido agradecido por la invitación y además que nos reciba una ciudad como huánuco no una ciudad que que en la actualidad tiene una gran población electoral por ejemplo lo menciono primero porque en verdad ya están ya empezó la carrera política parece por las elecciones 2014 2016 lo vemos en lima a gran medida y en verdad cuando huánuco tiene 146 mil 28 jóvenes electores y bueno la población en huánuco entre 15 y 29 años es de 201 mil 423 jóvenes bueno antoni pero antes quien convoca este encuentro cómo es que se llega a este encuentro bien nosotros llegamos por motivo de que en la red huánuco joven como comité organizador de este evento convoca a los jóvenes actores políticos ya durante 10 años no consecutivos pero intercaladamente se realizó el evento y le tocaba a huánuco realizar la presente edición 2013 es por ello que me acompaña eduardo con muchos chicos de todo el país y hemos logrado pues hoy día vamos a confluir en una solidea no de que queremos construir un país democrático transparente y que como actores políticos y quizás futuras autoridades que lo más importante podamos nosotros empezar un nuevo camino una nueva generación empiece un nuevo camino en el país de consolidar pues el crecimiento económico que creemos nosotros que no se debe mucho a que hagamos trabajo productivo sino que extractivo lo cual nos preocupa muchísimo que solamente tengamos que extraer materia prima y que no la transformemos es una gran preocupación de la juventud en esta en esta oportunidad exacto para nosotros era importante porque lo convoca una ciudad bastante hermosa como huánuco entonces para nosotros venir hay muchos actores políticos jóvenes acá en huánuco la gran mayoría va a participar en este evento y estamos viniendo de diferentes regiones de lima de ancash huancabelica de estamos viendo de piura estamos viniendo con la idea de poder participar generar políticas públicas dirigidas jóvenes que podamos dialogar y conformar este espacio y como es en esta oportunidad le está tocando a huánuco ser la sede y buscar que el siguiente año se haga en otro en otro lugar y también pero con la misma idea no convocar a gente de huánuco eduardo y cuál es la la agenda de este encuentro bien la agenda de este encuentro vamos a contar con con ponentes que alguna forma vota tienen que estar están relacionados con el tema de seguridad ciudadana el tema de emprendedurismo y tema de participación democrática y al momento yo los invitamos no para que puedan estar con nosotros acompañándonos en el en el gobierno regional si me equivoco va a ser el auditorio gobierno regional en la cual vamos a estar nosotros con otros jóvenes participando y creo que es importantísimo que la prensa como el día de hoy estudio 5 nos da la oportunidad de acercarnos a la población no solamente la población joven sino también a los padres familia que seguramente ven en esta una oportunidad que sus hijos también puedan adquirir nuevos conocimientos y huánuco tiene una una cantidad muy representativa por ejemplo tiene un arcarde distrital joven tiene dos consejeros regionales jóvenes regidores provinciales tiene 11 regidores provinciales en la región y regidores distritales tiene 41 es una cantidad muy importante de autoridades jóvenes que podría que seguramente están haciendo actividades seguramente sus localidades y los que no lo están haciendo de alguna forma un jalón de orejas para ellos porque creemos que es importante que los jóvenes se den la mano un joven le dé la mano a otro joven bueno antoni nos parece realmente importante saludable que se lleve a cabo este encuentro y que los jóvenes se interesen por la política a partir de conocimientos concretos con instrumentos con técnicas no eso es fundamental porque desde hace más de 10 años los jóvenes han perdido digamos de algún modo interés por la política ante los hechos de corrupción también lo que pasa en huánuco cuando quien ejerce la política pues ni formación política tiene sus intereses no están con la gobernabilidad con el desarrollo y cada vez esto es mayor entonces hemos visto que muchos jóvenes ante este escenario pues ven dos elementos bien se retiran o creen que la política funciona así y la política ustedes saben que no funciona así no en ese sentido nos parece importante que los jóvenes retomen el ejercicio de la política pero sería bueno analizar este escenario si analizar y justo como estaba con eduardo de que tenemos que analizar el escenario ya que el día de hoy vivimos específicamente quizás lima porque lima es la capital del país y se centra y todos los poderes del estado donde nos damos cuenta de que hay una pugna ya es decir no no estamos ni en campaña electoral pero sentimos que hay una pugna por poder 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 es decir sentimos de bueno lamentablemente la política se ha vuelto una casa de empeño acá todos deben algo lamentablemente entonces creemos que una nueva generación y podría por ejemplo yo veo a un eduardo de lima sur seguramente como alcalde de algún distrito como congresista de lima o quizás como presidente de la república pero yo lo vería él seguramente hablando con antony pero sin deberle nada absolutamente hablando libremente comprometiéndose por su pueblo porque el pueblo es que te pone y el pueblo es el que te saca por ello le quiero acotar sí de que en 2014 2016 el voto va a ser estratégicamente pensado porque ya no hemos sentido defraudados ya lamentablemente no tenemos un espacio en los jóvenes a nivel nacional que podamos proponer a nivel a nivel de estado estamos restituyendo el consejo de participación de la juventud que fue derogado fue que fue desaparecido de alguna forma desactivado en el año 2007 por el señor alan garcía y el día lunes como primicia le digo que se va a tocar en la comisión de educación juventud y deporte del parlamento se va a tocar este tema y lo más y lo más probable es por lo que nos han informado es que se restituye este espacio y jóvenes como nosotros podamos participar libremente efectivamente bueno eduard y cuál es tu experiencia en la zona sur de lima con los nosotros trabajamos el tema de derechos humanos y el uso de las tit como a través de los de las nuevas tecnologías podemos trabajar temas de derechos humanos no y hemos venido en esta oportunidad a trabajar a dialogar a compartir con los actores políticos sobre este tema no entonces para nosotros va a ser una experiencia bastante rica porque van a ser tres días de grande aprendizaje nos van a juntar gente personas jóvenes diferentes edades no no todos tenemos 16 17 o 20 años sino hay jóvenes de los 18 17 que están participando hasta los 30 29 entonces vamos a poder dialogar y en forma sinérgica realizar un trabajo conjunto no sólo para la ciudad de huánico sino a nivel nacional de las políticas de los jóvenes no porque creemos como tú lo has dicho de que la política siempre han estado los mismos rostros los mismos políticos de siempre y creemos de que la oportunidad de que nosotros los jóvenes asumamos esta 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 riendas que de la juventud no y lo más lamentable es pues que hoy en el escenario político quienes pretenden postular a la presidencia el 2016 están severamente cuestionados alan garcía por los narco indultos castañeda por el caso comunicoren toledo por el problema de la falta de transparencia en sus manejos de sus cuentas personales y la verdad pues es difícil no que este escenario digamos en otro simple y llanamente ellos no postularía no digamos un estado democrático derecho transparente pero cualquiera de ellos va a ser nuestro próximo presidente quizás por ello la juventud y hemos conversado mucho los jóvenes tenemos que estar organizados primero organización en todo el país en este caso en mi condición de presidente de la red nacional de juventudes nosotros hemos empezado un trabajo que queremos queremos llegar hasta el último caserío la última comunidad y del país tenemos que llegar a los distritos las provincias y bueno y por ende que todo esto se confluya en que tenemos que tener nosotros una sola idea de que ya es hora de un recambio generacional en política le soy sincero hemos visto que jóvenes en chile por ejemplo se movilizan hacen por exigir una educación superior mejor como lo hicieron los jóvenes en francia hace como 10 años también igual forma por la ley del primer trabajo del joven del joven francés y jóvenes en muchas partes del continente se movilizan nosotros el día de hoy si tenemos el compromiso de que no nos vamos a movilizar pero si vamos a estar organizados y si vamos a hacer eventos es bueno generar una corriente exacto una corriente jóvenes que influya pero hay una hay una digamos experiencia histórica muy importante la caída de fujimori a través de un movimiento social lo iniciaron los jóvenes estudiantes de la universidad la católica y de la universidad de lima san marcos y después se sumaron las universidades públicas si fueron los alumnos de la católica y la de lima que dijeron basta ya no hasta aquí el miedo yo estaba muy joven cuando participé en la marcha de los cuatro suyos y conozco muchas personas que al final les soy sincero muchos de ellos tuvieron la gran oportunidad de ser gobierno muchos de ellos estuvieron en el gobierno pero también muy poco hicieron la corrupción no acababa con la marcha de los cuatro suyos más bien la lucha contra la corrupción empezaba allí empezaba allí porque la corrupción nos damos cuenta el día de hoy está 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 el día de hoy la corrupción está vigente y nos damos cuenta con todos los escándalos que vemos no puede ser posible de que alguien que haya hablado de democracia de transparencia termine con semejante escándalo y no es por poca cosa porque a una persona por dos soles por cuatro por cinco por diez por quince soles porque tiene necesidad de comer o de curarse va a la cárcel y personas que roban dos tres cuatro cinco veinte doscientos millones están libres postulan nuevamente y siguen postulando postulan nuevamente primero elegidos mejor mejor exacto alcaldes regionales mejor que primero demuestren primero demuestren su inocencia demostrando su inocencia creo que estarían libres de participar por eso es importante chicos nos parece fundamental el trabajo que están haciendo formar una nueva corriente aquí al parecer ya no interesa las ideologías sino los valores exacto es decir sea cual fuese la ideología retomar el principio de la política no el servicio público adesentar la la política profesional la política creo que se ha de ser una tarea de ustedes en este nuevo siglo en esta nueva década si tiene que ser una nueva tarea es una tarea pendiente en verdad porque si esta reunión de actores políticos nos está llevando a nosotros a quizás a realizar algo muy significativo para nuestra patria un trabajo apostólico que le podemos llamar porque nosotros por lo general las organizaciones juveniles contamos no contamos con apoyo muchas veces de instituciones como si lo tiene el estado por lo general nosotros lo hacemos voluntariamente lo hacemos con el afán de que hemos pasado hemos hemos tenido vivencias que nos han marcado en nuestra vida y que creemos que esas vivencias tienen que servir de instrumento de motivación para transformar en mi caso viven una familia muy humilde del callao y he vivido cosas las cuales me han hecho ver de que para poder transformar para cambiar la realidad y que otros jóvenes no vivan lo mismo que yo he vivido tengo que apostar por mi país no me tengo que ir tengo que quedarme y tengo que hacer política porque la política se cambian las cosas no cambia no va a cambiar quizás una una excepción es la marcha de los cuatro suyos porque el sistema se caía ya estaba resquebajado el sistema corrupto pero sí creemos nosotros que ahora estamos viendo bueno un sistema democrático pero que funciona mal si vemos nosotros bueno edward tú tienes una gran tarea exacto mira fíjate yo quiero ilustrarte lo siguiente los jóvenes antes teníamos que salir a las calles reclamar ante las instituciones formar redes acá hubo una experiencia muy bonita en los años 80 porque fue un pequeño movimiento tipo los jóvenes de mayo pero guanoqueños no y hoy las nuevas tecnologías las redes sociales pueden ser instrumentos no para movilizar a gran parte de la juventud en esta tarea que ustedes tienen exacto ya que son herramientas que ellos tienen a la mano y que saben manejar entonces este tipo de movidas como estos encuentros se han ido moviendo a través de las redes sociales muchos de los jóvenes que van a participar ahora se han enterado de la convocatoria a través de las redes sociales y utilicemos ese medio una es un gran ahorro de dinero y de papel no para cuidar el medio ambiente también y algo bastante resaltar también que creo que lo ha mencionado es el hecho de que no estamos reunidos sólo de gente de un partido sino hay varios partidos que nos estamos juntando yo no pertenezco a ningún partido político pero se están juntando tanto partidos políticos como organizaciones juveniles organizaciones sociales para este encuentro de actores políticos jóvenes no para para así generar políticas públicas dirigidas a nosotros a los jóvenes y quizás yo algo que siempre digo no estoy luchando por derechos de los jóvenes que quizás yo de aquí un par de años ya no voy a disfrutar pero igual de igual voy a luchar por ellos no siempre he dicho a donde vaya y también a los chicos de mi grupo les digo lo mismo no entonces juntémonos vengan a este encuentro van a ser tres días de bastante debates conversas conversaciones conferencias mucho aprendizaje en los cuales no hay necesidad de tener 80 años en tu partidos o 20 años en tu partidos muchos años haciendo política para poder participar de este encuentro sí 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 los jóvenes siguen siendo obviamente la esperanza pero necesitan pues capacidades oportunidades nuevos instrumentos de gestión es decir los chicos también tienen que estar a tono con las nuevas tendencias de lo que es la gestión pública la gestión política bueno éxitos a ustedes antoni edward que bien felicitaciones esperamos que el éxito el evento pues sea un éxito no muchísimas gracias y en verdad un saludo para toda la población de huánuco y en verdad a todos los jóvenes que están escuchándonos y sé que hay mucha expectativa por estos tipos de eventos y que no sé primero nosotros estamos convocando por un encuentro nacional para el mes de septiembre así que si quieren saber un poco más de la red nacional de juventudes pueden buscarnos en el facebook como red nacional de juventudes rena hub perú y pueden buscarnos en el google tenemos fanpage tenemos blog tenemos web y tenemos todas las redes sociales google más manejamos twitter es decir pueden buscarnos skype pueden conversar con nosotros también en línea así que no hay ningún problema los invitamos a que nos puedan buscar igual a red joven sur que se encuentra también en en las redes sociales como pueden buscarlo en google en facebook red joven sur simplemente y listo se enganchan con con nosotros muchas gracias que bien éxitos gracias a antonio ramos el presidente de la red nacional de juventudes del perú y eduardo jiménez él es de la red joven sur de la zona sur precisamente de lima metropolitana ocho de la mañana con 54 minutos llegamos al final del programa los invitamos para otro espacio similar hoy a la una de la tarde nuestra segunda edición de noticias muy buenos días y 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